¡Hola! Soy yo, Tango Chini, y si te gustan mis historias, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, ya que todas las semanas tenemos nuevo video y así no te perderás de ninguno. Por aquí te dejo todas mis redes sociales por si quieres ir a seguirme, en TikTok subo videitos que solo podrás ver por allá y también me puedes seguir en Roblox. Por aquí arriba te dejo en una tarjetita mi lista de reproducción en donde puedes ver todas mis historias juntas. Y sin más que decir, ponte cómodo y disfruta del video. Ven, vamos a buscarlos. Está bien, voy detrás de ti. No me vayas a dejar sola. No, no te voy a dejar sola. Si tienes miedo, solo acércate a mí. Solamente no hay que hacer ruido. No quiero que algo malo nos pueda escuchar. ¿Está bien? Está bien, no voy a hacer ningún ruido. Bueno, pues entonces ven conmigo. Está muy oscuro así que ten cuidado. No quiero que te vayas a lastimar. Tienes que estar muy al pendiente. Y si escuchas o ves algo, por favor avísame lo más rápido que puedas. Así tendremos más tiempo para poder escondernos. Emma, Sam, ¿dónde están? Tenemos que irnos de aquí lo más rápido posible. Emma, Sam. ¿Están ahí? ¿Dónde pueden estar? Siento que ya busqué por toda la casa. Si no los encuentro, tendré que dejarlos aquí y volver con ayuda. Espero no llegar a ese punto. No puede ser. Esa es la voz de Sam. Creo que viene de allá. Sam. Sam, ¿estás aquí? Sam, ¿estás aquí? ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, no te la lleves. ¿Pero qué fue todo eso? Sam, niña, ¿dónde están? No puede ser. Solamente espero que estén bien. Tengo que encontrarlos. ¡Ayúdame, por favor! ¡No dejes que me lleve con ella! ¡Ayuda! Esa es la voz de la niña. ¡Ay! ¿Pero qué está sucediendo aquí? No entiendo nada. Y lo único que quiero es regresar a mi casa. Por favor, que alguien venga a ayudarnos. ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¿Pero qué puedo hacer yo? No tengo nada que pueda derrotar a esa cosa. No sé qué sean. No lo sé. Yo sola no puedo hacerme cargo de todo esto. Creo que seguiré caminando. A ver qué puedo encontrar. Emma, Sam, niña, ¿dónde están? No puede ser. Esto no puede ser real. Tengo que escapar de aquí. Si me quedo más tiempo en esta casa, esa cosa me hará lo mismo que a mis amigos. Yo sola no puedo hacer nada. Necesito salir y encontrar ayuda. Con lo que tengo grabado en la cámara es suficiente para al menos poder traer a la policía. Y el problema es escapar de aquí. Recuerdo que la niña me había dicho que no se podía salir por las ventanas. Necesito encontrar una forma de salir. Ahí están de nuevo esos gritos. No sé qué o quién los está provocando, pero no quiero ser la siguiente. No puedo rendirme ahora. Recuerdo que cuando desperté con Sam, había una puerta muy grande. A lo mejor por ahí puedo salir. Tengo que encontrar una forma de abrir esa puerta. Debo ir con cuidado. Espero no encontrarme con esa cosa de nuevo. ¿Emma? ¿Dónde estás? No puedo ver bien. Además, me estoy sintiendo más y más mareada. Y como si me faltara el aire. Tiene que haber alguna forma de salir. Tengo que revisar todas las ventanas. Recuerdo que la niña me dijo que ella no había podido abrirlas. Pero tal vez es porque no tenga suficiente fuerza. Y por eso no haya podido. ¡Ay, no puedo! Estos barrotes no me permiten abrirlas. No puede ser. Parece como si las hubieran diseñado a propósito para que no pudieran abrirse desde adentro. Eso no tiene lógica. No entiendo qué pasa aquí. ¿Qué fue eso? Se escuchó bastante cerca de mí. Siento como si hubieran gritado directamente en mi oído. No quiero girar. Siento que algo está detrás de mí. Espero que no haya nadie ahí. Ay, menos mal. Parece que solamente era mi imaginación. ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! Que alguien me ayude. Ya no puedo. Esto es demasiado para mí. Solo quiero irme de aquí. Solo quiero ir a mi casa. Nada más. No, por favor, detente. No me hagas daño. Prometo sacarte de aquí si me dices dónde está la salida de esta casa. Pero, por favor, no me hagas nada. Tengo que correr hacia la puerta. Tengo que salir de aquí. No puede ser. No puedo abrir la puerta. Y siento que alguien me observa. No sé qué es lo que quieres de mí, pero te lo puedo dar. Si eres un vampiro, puedes alimentarte. O si eres un fantasma y buscas ayuda, yo lo puedo hacer. Pero dime qué es lo que quieres. Por favor, no me compares con ninguna de esas cosas. No son más que basura. Mira, yo soy una bruja. Pero no cualquier tipo de bruja. De hecho, soy la más poderosa de todos los tiempos. Nunca ha existido nadie que pueda superarme. ¿Quién eres? ¿Y dónde estás? Solamente puedo escuchar su voz. Pero no veo nada. Devuélveme a mis amigos. Nosotros no hicimos nada malo. Y no entiendo por qué nos haces esto. ¿Que no hicieron nada malo, dices? Se metieron en donde no debían. Y eso es más que suficiente para que decida... Borrarlos del camino. Mira, no necesito que por personas como ustedes, todo el mundo se entere de lo que hago aquí y dejen de venir víctimas por voluntad propia. Todo eso dificultaría todo lo que hago en este pueblo y echarían a perder todo mi trabajo de años atrás. Pero nosotros no hicimos nada de lo que tú estás diciendo. No queríamos descubrir quién era el responsable de las desapariciones en Bloxburg. Solamente queríamos terminar nuestro proyecto de la escuela de una forma rápida y sencilla. ¿Hacer un par de entrevistas a los habitantes e irnos de aquí? Déjame explicarte. Mira, si yo les hubiera permitido seguir con su investigación, tarde o temprano se darían cuenta de toda la verdad. Ya que tus amigos y tú son bastante inteligentes como para ser engañados tan fácilmente. Ustedes después terminarían su proyecto y lo llevarían a su universidad, en donde todos lo verían y se darían cuenta de lo que realmente ocurre en este pueblo. Eso haría que las personas ya no vengan a mi pueblo a investigar sobre el tema. En cambio, si no dejo que nadie sepa la verdad, todo seguirá como hasta ahora. Mira, este pueblo tiene la peculiaridad de atraer a mucha gente. Ya que la curiosidad de saber la causa de tantas desapariciones hace que les sea imposible resistirse a venir y conocer con sus propios ojos el lugar. Estarte contando todo esto solamente me hace sentir orgullosa de mí misma. No sé cómo pude crear algo tan perfecto. No te creo. Seguramente me estás mintiendo. No puede ser que todo lo que sabemos del pueblo sea falso. Además, no solo nosotros tres lo sabíamos. De hecho, toda mi escuela lo sabe. No quiero seguirme burlando de ti, pero... ¿Estás realmente segura? ¿Cómo sabes que realmente existe este pueblo? ¿Cómo sabes que no entraron en uno de mis hechizos de ilusión en cuanto los vi pasar por la carretera en su vehículo? ¿Cómo sabes que de verdad llegaron a su destino? Te noto un poco confundida, pero como soy una bruja muy paciente, me tomaré el tiempo de explicarte la situación en la que te encuentras. El pueblo de Bloxburg existe, pero a su vez no. El pueblo entero es solo una representación de mí. Nada más. Todos los habitantes de aquí no son más que títeres. No, eso no puede ser cierto. Incluso entrevistamos a algunos de los habitantes de Bloxburg y no tenían nada extraño. Eran totalmente normales. Ay, por favor. Deja de seguir engañándote. ¿Acaso no te das cuenta que la mayoría de los habitantes de mi pueblo no hacen nada más que cumplir un propósito? No, son solo cascarones vacíos de lo que alguna vez fueron. Si te fijas bien, aparecen de la nada y cumplen con su función. Después de hacerlo, se desvanecen en el aire. Es algo que cualquier persona podría comprender. No puede ser. Entonces, ¿me estás diciendo que cada uno de los habitantes de este pueblo es una víctima tuya? ¿Pero cómo es que puedes hacer algo tan horrible? A mí no me parece tan horrible. Además, no hay nada que pueda evitar que lo haga. Siempre y cuando este pueblo me sea útil, lo voy a hacer una y otra vez. Y no estás muy lejos de unirte a todos ellos. ¿Y dónde están las demás brujas? Sam se topó con una. Y tiempo después, nosotros nos topamos con otra. Que nos empezó a decir que había más de una bruja en todo el pueblo. Y que entre todas se encargaban de eliminar a todos los que quisieran revelar lo que hacen aquí en este pueblo. Interesante pregunta. Pero no te vayas a decepcionar, por favor. Es una realidad que existen más brujas. Pero en este pueblo, la única que está soy yo. Cada una de esas dos ancianas solamente era yo. Ya no quiero saber nada más de ti y de tu pueblo. Solamente quiero volver a mi casa con mis amigos. Dime qué fue lo que les hiciste y en dónde están. No te preocupes, aún no les he hecho nada. De hecho, los tengo guardados para cuando los necesite. Cada cierto tiempo voy perdiendo algo de mi poder. Y será ahí cuando necesitaré de ellos. Entonces no te preocupes. Ellos estarán bien. Solamente por ahora. En cambio, tú tienes un propósito diferente. Esta casa necesita alimentarse. Y como veo que no quieres que lastime a tus amigos, ¿por qué no te ofreces como voluntaria para ayudarme? Si lo haces, los liberaré sin ningún problema. Nada de lo que dices tiene sentido. Pero, ¿sabes qué? Está bien, lo acepto. Pero tienes que prometerme algo. Prométeme que liberarás a mis amigos. Quiero que por lo menos ellos tengan una vida feliz y libre de todo esto. No esperaba que aceptaras tan fácilmente. Está bien, te lo prometo. Lo único que tienes que hacer es quedarte sentada en medio de la casa y esperar con los ojos cerrados. Es bastante sencillo. Tú deja que la casa haga su parte. Y no te preocupes, no sentirás nada. Está bien. Solo me gustaría ver a mis amigos una última vez. Antes de que todo esto termine. No será por mucho tiempo. Solamente quiero desearles lo mejor. Decirles que se cuiden. Y que no permitan que alguien les arrebate su destino. Está bien, lo haré. Pero solo porque me parece muy inusual tu forma de comportarte. Eres la única persona que ha decidido por cuenta propia sacrificarse por sus amigos. Aún a sabiendas de que es muy probable que ellos no lo hubieran hecho por ti. No, estás muy equivocada. Estoy segura de que ellos harían lo mismo por mí. Bueno, como tú digas. Ven, vamos al centro de la casa. Una vez que estemos ahí, me encargaré de regresar a tus amigos para que los veas, aunque sea una última vez. Bueno, dime. ¿Aquí estoy bien? Ahí estás bien. Solamente quédate de pie. Ellos estarán aquí en un momento. Sam. Emma. Niña. Qué bueno que están todos bien. Díganme en dónde estaban. Estaba muy preocupada por ustedes. Todo es muy confuso para mí. La verdad, no recuerdo casi nada. Y yo recuerdo estar buscando a Emma. Cuando de repente alguien me golpeó la cabeza. Esto provocó que me mareara y me caí en el piso. Después, todo es muy borroso. Solo recuerdo sentir un terrible dolor en todo mi cuerpo. Yo no recuerdo nada. Solo fue un momento para mí. Te estaba viendo. Y de repente algo frío tocó mi espalda. Y en un parpadeo ya estaba aquí con ustedes. ¿Quién es esta niña? ¿Qué hace aquí? La encontré mientras estaba buscando a Emma. Y fue entonces que decidí llevarla conmigo para que también escapara con nosotros. Bueno, yo ya cumplí mi parte del trato. Ahora te toca cumplir con la tuya. Mía, ¿de qué rayos está hablando esa anciana? Mía, responde. No te quedes callada. Ay, pues es una larga historia. Pero en pocas palabras, ella es una bruja. Y ella es la causante de todas las desapariciones de este pueblo. Por lo mismo, ella quiere evitar que nosotros demos a conocer la verdad de este pueblo. Porque si no, la gente dejará de venir. Y ella se quedará sin víctimas. Y ella necesita de todas estas personas para conservar su poder. De hecho, todas las personas que vimos afuera en el pueblo... Fueron sus víctimas en algún momento. Es por esto que ella nos trajo aquí. ¿Qué fue lo que le prometiste? Ay, mía. Espero que no hayas hecho otra tontería. No, no se preocupen por mí. Lo importante es que ustedes estén bien. Pero necesito decirles algo muy importante. Aprovechen todo el tiempo que tengan. No se dejen engañar por nadie nunca. Y si en algún momento ven a alguien en peligro, no duden en ayudar. Espera, ¿acaso te estás despidiendo de nosotros? No lo voy a permitir. O nos vamos todos de aquí o no se va nadie. Lo siento, pequeña. Pero tú también nos acompañas. Estoy muy impresionada. Nunca había visto humanos tan bondadosos como ustedes. La mayoría de ellos hubiera preferido salvar su propia vida. Es muy admirable. Sus almas serán una fuente de poder perfecta para mí. No, no lo vamos a permitir. Y no, tampoco la vamos a abandonar. No se preocupen. De hecho, ninguno de ustedes va a escapar de aquí. Todas sus almas son puras. Y es muy difícil encontrar almas como las suyas. No puedo permitirme dejar ir a un banquete como este así de fácil. Así que todos van a quedarse aquí. Espera, pero tú lo prometiste. Me dijiste que los dejarías escapar a cambio de que yo me quedara aquí. Cumple tu promesa. ¿Yo dije eso? ¿De verdad crees que una bruja va a cumplir con su palabra? Eres muy ingenua. Pero no te preocupes. Como compensación, les prometo que su fin no será nada doloroso. ¡No! ¡No! ¡Espera! Todo salió como yo planeé. Añadí a otros nuevos habitantes a mi pueblo. A este paso, nunca nadie podrá detenerme. Chicos, espero que les haya gustado muchísimo esta historia. No olviden que la siguiente semana comenzaremos con una nueva serie. Así que estén súper pendientes para que no se la vayan a perder el próximo viernes. Quisiera agradecer también a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias a ustedes por todo su apoyo. Y si tú también quieres que tu nombre aparezca en esta parte del video y aparte tener otros beneficios exclusivos, por aquí arriba te dejo una tarjetita que te mandará al video en donde te explico cómo puedes hacerte miembro del canal. Y bueno chicos, sin más que decir, me despido de ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!